Seguridades de arriba y abajo. Yo ya me dio miedo. ¿Y cuándo? Los guantes. No, es que yo le voy a mandar a controlar. Vamos. ¡Todo! 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 Suéltese de la mano del pie. Exactamente. ¿Va a ir solo? Sí. Dése la media vuelta. Hágame caso solo. Dése la media vuelta. Ponga los pies a la pared. Contra la pared. Exactamente. En escuadra. Necesito que se sienten los pies un poquito leves en el paradiguito. La planta de los pies. No las rodillas. La planta de los pies. Así. Míreme. Perdón. Ya. Súbete las manos. Abra, abra, abra. Eso. ¡Abra, no pasa nada! ¡Abra, no pasa nada! Confía en mí. No pasa nada. Abra. No pasa nada. Abra. Sienta así. Eso. Si ve, está sumamente seguro. No va a pasar nada. Ahí usted puede utilizar sus manos. Puede sacar su tele. El maíz. Ahí está vé… ¿Unfes... Los hay fin. Unes... Y mis amigos o mis amigos. Amén. Siento İslam. CC por Antarctica Films Argentina